y estamos aquí en ciudad panamá algo bien interesante para todas las personas que nos siguen fuera de panamá o alguna de las personas que está viviendo en chiriquí en el interior que tiene familia que no le gusta el tráfico de ciudad panamá quiere simplificar las cosas creo que este es un buen tip este este hotel aquí el mario por yard pegado al multiplaza aquí mismo en el centro de panamá muy práctico para para hospedarse los precios no son caros simplemente te cruzas y hace tu compra baja al cine escena lo que tú quieras necesitas al hotel de apuro la niña o el niño alguien familiar quiere ir al hotel algo rápido quiere descansar quiere dejar cosas la logística es muy buena todo se simplifica así que bueno un tipo un tipo rápido para las personas que quieran venir a panamá y saltarse un poco el tráfico y les gusta ir de compras y le gusta multiplaza bueno este es para ustedes hasta el siguiente vídeo